Fue una psicosis, esa psicosis por un chisme que salió me imagino que en redes sociales, esa psicosis hizo que la gente se abalanzara las gasoleras y se hicieran filas enormes y eso motivó a que si se acabara en algunas gasoleras el combustible. Largo Texas tiene muchísimas gasoleras y si eso pasó fue por un chisme que salió de que se estaba acabando y hubo gente que hasta que anoche vino a Nuevo Laredo a cargar gasolina. ¿Sí registraron ustedes algún incremento? Sí, en todas las estaciones recibimos alrededor aproximadamente 3 mil litros más en el turno de la noche, lo cual significa que estamos hablando de más de 300 carros o 400 carros por estación, así es que la gente puede estar tranquila y no va a haber desabasto, al menos aquí en Nuevo Laredo. Entonces, pues estamos tranquilos, no va a haber sorpresas, puede bajar o subir centavitos y así es que la acción puede estar tranquila en los dos aspectos, no hay desabasto y no va a haber aumentos. Gracias.